¿Qué os parece el plan de echarme un Elden Ring aquí ahora? A esta buena hora de la mañana Creo que es un buen momento para jugarse un Elden Ring de puta madre Buenos días, por cierto, lo primero de todo, educación Hola, buenos días, tengáis todos Buenos días Vamos a jugarlo un Elden Ring Primero un Elden, no un Elden No, en algún momento tendré, o sea, ahora mismo tengo la terraza abierta Y la terraza, hay como, hay un túnel de viento que se forma en mi salón Entre terraza y terraza de cocina Y entra fresquito todavía Cuando chape, o sea, en algún momento me tendré que levantar para cerrar puertas Para que deje de entrar ahí porque empezará a entrar el infierno Cuando pase eso podemos negociar un Naruto Adle o tal Pero ahora mismo, ahora mismo estoy focused Practicamos el coito Ay, pero ¿me dejas jugar o...? Que sí que le des al ok, loco Buen mensaje, la verdad Cada una de sus partes bastante ciertas, todas ellas Eh, ¿por qué vine aquí ayer? A ver, quería venir aquí abajo, pero es que no sé entrar, tío Voy a mirar Ahora que me acuerdo esto A ver si debajo de esta cascada hubiera una entrada Que no creo Me sigue mosqueando lo del mensaje ese de La paz debajo de la cascada Me sigue mosqueando eso Eh, son los bichos esos del este Son los gusiluces ¿Tienen historia los putos gusiluces? Yo no creo que haya mierda aquí, ¿no? Toma, bobo Hace una cantidad tan absurda de almas todo el rato, loco Hostias, debería hacer ahora lo de... Es que quiero hacerlo Lo de mirar el espacio mnemónico que me falta, tío Mirarme una guía de donde están todos los putos talismanes del juego base Y pillarlos De una puta vez Que parezco gilipollas No teniéndolos todavía ¿He visto que era más cercana que esta, la parte de abajo? De hecho, sí Hay un hogar aquí debajo Que está considerablemente más cerca Me da igual Yo voy a tener que dar vueltas, sí o sí Si hacías cinco rodados frente a ellos te dan algo No creo Vamos, su existencia mera es un regalo a la humanidad ya No hace falta que te den nada Son los mejores Tú, pero desde aquí no voy a poder subir Porque hay cascada... Ah, bueno, estoy arriba de la cascada, vale No hace falta que subas y ya estoy arriba ¿Exploré esto hasta el final? Es que no lo sé Quiero pensar que sí No me acuerdo de dónde coño estaba el texto ese de... La paz Hola ¿De qué se ha muerto esta gente? Vale, sí, aquí está Por aquí estuve probando ataque de plantas Aquí hay dos plantas tochas ahora Míralo Esta hay una de todas las piedras Yes, yes, yes Y no va a haber mierda aquí, ¿no? Man Vale, pues si no es esto Intento otra vez entrar aquí dentro Es que me voy a enfadar intentando esto Lo que me voy a enfadar Me cago en Dios Puedo decir que frío Pregunta Para entrar al edificio este De donde los putos golems Esta mierda ¿Me falta algo de quest? ¿O debería poder entrar ya? Esa pregunta es legítima ¿Puedo entrar ya? Me cago en... Bueno, por primera vez desde que estoy aquí Es de día Vale Una cabecita de gigante Igual tengo que pegarle a este pavo Para entrar ya O sea, igual Lo que tiene que hacer es que este tío Se levante y me parta la madre con él ¿Pero cómo hago que espabile este pavo, tío? Si yo te hago los Deus Fingers Aquí tú te enfadas Porque tú eres una cosa diferente a los Deus Fingers No Hay un puzzle Me voy a cagar en vuestra puta estampa De verdad Es que... O sea, no en vosotros En Miyazaki De todas formas Si no hay textos En el suelo Se complica bastante Si no hay cosas de gente Ingame Se complica bastante El tema de Hay un puto puzzle Y no hay nada Ingame Que es lo que me jode Bueno, normalmente Cuando hay cositas así De resolver Hay cosas de la gente Puestas por ahí Que te medio guían Pero aquí no hay nada, tío Salvo que no se ha pegado Al edificio Que sea en Francia Que puede ser Aquí habría lo otro Entiendo Siento el más profundo De los desprecios Hacia esta zona del juego No es ni medio en broma O sea, me parece asqueroso Desde el momento En el que tienes La clara posibilidad De entrar por arriba Y no te deja Todo lo que pase aquí Me va a enfadar Es que no hay término medio O sea, no hay nada A ver, texto Ofrece bicho Eso es lo de la madre, ¿no? El gesto ¿Es este gesto? ¿Y por qué debería hacer esto aquí? ¿Se tiene algún sentido esto? Simplemente es A ver Textos Pero aquí es donde nace el pavo Qué bicho Ni qué hostias Practicamos el coito Esto es todo Esto es todo lo que hay De mensajes Eso es Eso es Las pistas Pero como con Minecraft El Tetris O un Kebab Acabaré volviendo Tarde o temprano Jofrillos 20 Aquí te esperaré Esto es Esto es Todo lo que hay De posibles pistas De que ha dejado la gente Esto es lamentable El domingo que viene Espero que veas Como la Torre Eiffel Cae gracias al Imperio Español El domingo que viene Voy a estar en la playa Con colegas ¿Qué cojones me estás contando? Recuasteo pista No sé qué cojones tengo que hacer O sea, no hay nada De información No hay nada Y el edificio No tiene nada alrededor Que sea medio diferente O algo más allá de un gigante Que claramente se puede escalar Pero no te deja Sí, dame pista Dadme algo ¿Viste entierta? Sí, tiene que ser Cosa suave Es que mira Te estoy con los numerines Ahora te mando Ahora te lo mando Claro Que ahora mismo no puedo Porque estoy Eustreming Lebron G Vas que Lo estaba pensando Le toque tirar una fragua Ese imbécil Y se va a encender Pero es que no quiero Hacer eso Aparte Si le tengo que tirar Una de esto de fragua A este pavo Y se enciende Me va a enfadar Todavía más Porque O sea, me están diciendo Que lo que le mata Es también lo que le da vida Me cago Me cago en este puto videojuego Me cago en Dios Genuinamente ofendido Con esto Con esta situación Joder Me cago en Dios Lo he dicho Genuinamente ofendido Lo he dicho Genuinamente ofendido Ah, toma por culo Loco Para un momento Bueno, pues he gastado Cinco viales Para empezar la pelea Porque me he saltado Ya no Si sé que se puede morir Con eso Pero que me niego a Si puedo matar Los espadazos Me niego a utilizar Un recurso Que me dan menos De lo que me cuesta Matarlo Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Es un bullero negro ¿Quieres saltar? Me cago en Dios Nada Pues nada Y van seis viales Que pelea infame Te lo juro No puedo pegarle Ha cogido a A esta woman Que saltes Coño Ahora no Ah, que se ha ido al suelo ya Por el otro lado ¿Qué pasa? No puedoה Tres actions que se me ha muerto esta woman saca la espada gilipollas venga va de una puta vez para hacer un puto giro al final se va a morir antes de que la de arriba que pelea lamentable la virgen es que es una cosa que cosa más triste de concepto esta peña que te muevas ay la virgen ocho estus ocho estus vamos a hacer un quick time event obsceno tú ya que no uso nunca lo del láser o lo de los meteoritos me voy a poner una médica de regenerar y ya está o sea me voy a poner la que tenía al principio que es la que más cómoda utilizar es en verdad la mitad de los ps pun es lo mismo dos veces es para curarse full pun regenerar pero es que no me interesa leer es que os pensáis que yo vengo aquí como el que va a una oposición y no es el caso a ver ya está pues si la que tenía o sea la que tenía puesta antes era lo de daño mágico y no gastar mana pero el buffo temporal es cortito y prefiero esto si pego un montón ya y todo lo demás que me den prefiero tener vida y no morirme me cago en este me cago en este concepto fallido erróneo no al gol de fragua si le ataca lanzándole fragua por cierto si le lanzas fragua lo revives what es el puto pueblo de esta woman otra vez va a haber que hacer aquí gesto do dedos o alguna cosa o gesto do madre o sea es el pueblo de ella es el mismo aspecto las mismas plantas ¿puedo coger esto? ¡loco! ¡hala! espada en funda de piedra what una espada que nadie puede sacar de su funda de piedra gritada tiene que estar guapo esto ah es pequeña pensaba que era grande ¿es molas es borde? ok lo de guamani mani me pegó el puto brian con el puto este men buenos tiempos a ver arco dorado de gigante todo esto para sacar dos cosas que me las sudan gigantísimo es un puto encantamento loco los inquisinos de la torre el cual se usa como encantamiento vale tengo los chiquitos de estos y tengo el grande ahora creo creo que tengo los chiquitos ¿o era una habilidad de un arma o algo así? el de los chiquitos ¿qué coño es esto? esto es lo de cagar un árbol aureo lanzo una onda de choque dorada que hace retroceder a los enemigos cercanos y se carga cambia de intensidad del tamaño de la onda cuando el círculo de Elden se ve fragmentado los habitantes de la luna de las sombras también lo sintieron y se temieron que fuese señal de la ira del árbol aureo igual tenía que haber leído esto hace rato puede ser si esto no comunica con tenía la esperanza de que esto de alguna forma comunicara con la zona a la que quiero ir pero no tiene pinta no, a ver ni mierdas aquí ¿qué zona buscas, Felt? la eutanasia busco la virgen voy a asumir que no hay que subir ahí arriba no se entiende que se puede pero no veo o sea al no haber visto ninguna firma por arriba imagino que no hay nada problema mis putas almas están arriba es que también es que hay tanto plataformeo que no debería poderse pero se puede y estás obligado a hacerlo por ley pero entiendo que aquí no hay nada que hacer vale, no hay mierda aquí estoy así un poco alto no veo nada no pues si desde aquí no se llega aquí debajo igual hay una entrada o algo no parece o sea, no hay nada es no sé bastante decepcionado con este lugar ya estaba de antes es el sitio que menos me ha gustado de todo el juego porque me parece obsceno como está planteado lo de los golems estos en general sigo sin tener acceso a esta parte de la fortaleza es que lo que me queda ya es muy lejos no creo que vuelva hasta aquí o sea, tengo la sensación de que estas estas dos cosas debería poder hacerlas ya asumo la sensación de que esto y lo de los dedos de aquí debajo debería poder hacerlo ya puedo mirar si hay una cueva por aquí por este borde quizá aquí he explorado poco en realidad todo el este toda esta cueva fui directo voy a dar un paseo por ahí a ver si que noche es que no he explorado nada esto subí directo y ya está hola tío que asco de putos muñecos la virgen este juego necesita más stun locks la verdad en general no tiene suficientes stun locks no hay nada aquí no no cueva no nada normal que pasara de largo esta gente son muy pesados es un coñazo joder no hay nada de historia esto lo leería pero me da miedo caerme no es una cueva ni nada hola hola que tal hola ¿ya? vale nada por ahí no no nada nada La Virgen. Ya. No me echa la pena pegarse a esta gente, pero es que es un coñazo que luego estás explorando y te viene a pegar. Entonces, se limpia y ya está. No era un texto, ¿no? Era de planta esta. Pero también, si hubiera algo aquí, seguramente habría algún texto arriba de tu importante tal. Ah, pues mira, sí que hay algo aquí. Me cago con su puta madre. No tengo puesto lo de la luz. El Light Spell. Nada. De verdad, esta cueva es para esto, tío. Me alegro. Pero de verdad. De verdad, tío. De verdad. Por el otro va a ser igual, supongo. Es posible que Felipe se haya levantado a trabajar antes de que lo haga yo un domingo. Me levanto todos los días a las seis y media, siete. O sea, que habrá directo más tarde, porque considero que es demasiado pronto, pero... O sea, suelo abrir a las once o por ahí, pero llevo despierto horas. No sea, tonto. Ahí está. Man. Pues si no es una entrada, sí. Quiero volver a visitar la torre de... La torre de aquí. Torre de Rabaz. Hostias, no hice lo de... Hice lo de ese Lubis, me acabo de acordar. En su torre había algo después si volvías, ¿no? El golem de Madra. ¿Qué coño es el golem de Madra? Se supone que había que hacer algo más de la quest de este pavo para conseguir... Es que igual esto es el... La ranura que me falta. Si es lo del lago, lo acabo de hacer eso. Si dices lo de aquí, lo acabo de hacer. Entra dentro. ¡Vámonos! Tú, ¿y qué sigue vivo ahora que lo pienso? Debería visitar a ese mar a ver qué se cuenta. ¿Qué cojones es esto? ¡Este man aquí, tú! ¡Ah, coño de la...! ¿Pero qué haces? ¡Tú eres gilipollas! Está enfadado porque me ha cargado a la woman. No, si no me la he cargado. ¿Qué cojones me la he cargado? ¡Esta acabo! ¿Podemos dialogar o no podemos dialogar? No podemos dialogar. ¡Pero man, tú eres bobo! ¡Pero se me tendría que pegar en serio! ¡Se ha cargado a Peña, ¿no? Esto es gente que se ha cargado él, que está enfadado. O eso es gente que me he cargado yo. ¿Te puto sientes, man? ¿Te puto sientes, man? ¿Espadón regio? Tú, ¿por qué no he hecho esto? ¿Por qué no he vuelto aquí nunca? O sea, de verdad. Pesa considerablemente menos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Elegante! Lo que pasa es que pesa mucho menos. Black, que se iba a numerar y fue una de la fiel que habría desafiado al mismísimo Sino si no hubiera vuelto con toda su señora. Si se hubiera vuelto con toda su señora. Su woman no se murió. Se piro y ya está. Se convirtió en estrellas o alguna mierda así. Nah. Elegante. Turbo choni. Dorado. No me acordaba que tuvieras que pegarte con este pavo aquí, la verdad. Voy a ver qué se cuenta cerumen y negociamos. Es que si me falta... O sea, si la ranura mágica me falta la tiene este pavo se putísimo celebra. Hay un texto ahí, ¿no? Hay un texto ahí, ¿no? Cerumen. Está muerto. ¿Se la ha cargado Blade? Grande, loco. Esfera de Salubis, sombrero tal... Jódete, puta rata. ¿Lo de Selen lo hice? ¿Ahora que lo pienso? Sí y no. Lo que no sé es si su esfera te da opción a... Bueno. A ver si su esfera te da opción a comprar una ranura. Que no creo, pero vamos. Llegó a una de los cuchillos negros. Según el lore, conspiraron para asesinar a Godfrey, el dorado. Pero Rani, que también había conspirado, dijo al gigante del casco que grabara la otra mitad de la runa de la muerte en su cuerpo y por eso ella es una muñeca. Y se jodió el plan de asesinar completamente a Godfrey para asesinar a los cuchillos negros. Entonces llegó una a vengarse. Las cuchillas negras son los asesinos que son el TIC ese. Que tienen la daga hasta que te hace un escupío así en área. ¿Por qué he venido aquí? Si no he venido a esta woman. Toda esa gente tiene el runa de la muerte. Cada uno tiene un cachito. ¿Qué hijas de puta? La tienda de Serumen. Me da mierda lo que es esto. Dispago una masa de magia fría. A partir de piedra refulgente. Voy a comprar los pocos que no los tengo, vamos. No lo quiero usar en la vida esta misma. Y no me das... Tío, me falta un de esto. Es que no quiero ir a la zona nueva hasta que no me acabe esto. Pero me falta uno aquí. Pero no sé entrar. O sea, todo lo de alrededor lo he explorado. Ah, bueno, quería ir a la torre. Espérate. Voy a la torre... Y pruebo. A ver si el muñeco cambia o algo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, sí. La marioneta que hay aquí dentro es igual al caballero que está en la iglesia. A Yolana o como se llame. O Yolino o tal. Es igual. Entonces, no sé si ahora que he hablado con la otra, igual esto ha desaparecido. Igual ha cambiado algo. No creo que haya relación, pero vamos. Igual tengo que hacer 15 diálogos cruzados con... Con Yolana y con el otro pavo. Y entonces me dicen... No, mira, tienes que entrar por aquí. No sé. Me parece que esto sea un árbol aureo, tío. Hay que hacerle alguna cosita más. ¡Comen! Bueno, pues voy a requerir pistas porque no tengo ni zorra de que es lo que tengo que hacer. De 1 a 10, ¿cuánto de obtuso es esto? O sea, ¿se puede conseguir sin guía ni nada? Llegar a lo de los dedos estos. Pregunta seria. ¿Qué coño era por ahí? O sea, es infumable también esto. Es que de verdad, ¿por qué, tío? ¿Por qué? Pero pues ir preparando... Ir preparando pistas... Semi-confusas. Que pueda parcialmente seguir. Porque se viene. ¡Qué tontos! Esta gente seguro que ha saltado. En vez de dejarse caer. Es que es el mismo puto muñeco, ¿no? Es la questline mejor explicada de todo, From. Puede ser. Yo creo que la mejor explicada es la de Rani, porque es la única que he podido hacer yo por mi cuenta. Sí, mi puto muñeco. ¿Ponte en marcha a dónde, hija de puta? Que eres un muñeco. Que no existes. Se ha pirado este man. Antes había un man. Ahora no hay un man. ¿Qué hace oler? ¿Dónde ha estado su culo? Pues ya está. Este era el sitio. Tremendo. Lo he hecho bien. Sin pista ni nada, ¿eh? Acojonante. No seré yo el mejor jugador de un juego Souls de la historia. El pavo este, el tal Ymir. Se llamaba Ymir, ¿no? En primer lugar. Ataco on Titan, referencia. En segundo lugar. Este man entiendo que es básicamente como Greater Will y tal. O sea, es un dios. Es un dios de más allá de la tierra. Por lo que me ha dicho este man. ¿Me va a pegar con él? ¿Le va a partir la madre o qué? O sea, lo que me ha dicho la woman es eso. Viene del espacio. Es un man. Pero me ha dicho que viene del espacio. Y el tío, o sea, crea vida de los dedos. ¿Quién es este puto random? Ah, que es la maneta del otro lado. ¿Qué haces tú? ¿Qué le haces? Te voy a contar una cosa. Mira, tengo un mazo. Como te venía diciendo. Este man viene del espacio. Es una estrella o algo así. Me ha dicho la otra. Crea vida como las manos. Decía que los dos dedos del otro pavo... O sea, estos dedos son suyos. Creo. Los ha creado él o lo que sea. Las manos las ha creado él. Decía que los dos dedos de la voluntad son un concepto fallido tal. Que él lo hace mejor. O sea, no sé. A mí me huele a que es básicamente lo mismo. ¿Crear objeto? Me da la sensación de que es un poco lo mismo. Me lo dijo la woman. No el men. La tal Yolino, como se llame. Me dijo eso. Que este pavo es una estrella que viene del espacio o algo así. Y el tío está dándole la teta la última vez que hablas con él a una mano. Y dice, no, y mi bebé. Uy, que tiene un irupto. Y la mano... O sea, no sé. Es una demente. A ver. ¿Dónde pones la línea entre cordura y demencia en este videojuego? En este universo. ¿Respawne debería asustarme? Dale, ahí sopla el pito ese. Dale un soplido al... Cuidado. Eusono combatiendo unos dedos. Están bastante regulados estos dedos. Me he tirado más de dedos. ¿Qué cojones estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué? Me estás diciendo que esto no es el mismo concepto de dios extraño que los propios dedos. O sea, que lo de la galaxia. Esto es una cosa similar. Tier similar. ¿Qué asco, loco? A ver, a pegarme normal. ¡Putas palomas! A ver. Como venía diciendo. Dale un soplido a este pito. Tú, tenía un cristo de almas yo, ¿no? No me gusta como peor eso. Me la comito. No sé si fijar me ayuda, la verdad. Porque es absurdamente grande. Y si lo estoy viendo así un poco más acelerado, seguramente me dé mejor cuenta de los tiempos de ataques y tal. Eso no es un summon, ¿no? No. Yo tampoco. Tío. Mala pinta. La hostia lo que pega, tú. La virgen. Me parece más la pena pegarle con esto que intentar inventar la rueda con otras magias. Es la más rápida, es la más cómoda. ¿Qué cojones? Acaba de potar dedos. Acaba de potar dedos. No me gusta esto que estás haciendo. Tienes algo infinito, esa mierda, supongo. No, no lo quería hacer. ¿Qué está pasando? Tranquea, Carmel, aguántalo. Aguanta un momento. A mí, mío. Bobo. Ah. A tomar por culo. ¿Me ha soltado? 400.000 almas. Ok. Ahora leo, ahora leo, ahora leo. Leer. Da bastante puto asco, me gusta. Lo que dicen es que hace tiempo que ella no recibe señales de la voluntad mayor. Por eso el man que te da la teta dice que los dedos son una falacia. O sea, que esto es una continuación de la voluntad mayor. No me lo termino de creer. Bueno, no sé, puede ser. Que subir esto hasta 26, hemos dicho. Yes, dos niveles más. Tú. Recuerdo de Metir, madre de los dedos, tallado en el árbol. Eh, un brío. El poder de su homónima puede ser liberado de la otra de los dedos, de forma alternativa se puede utilizar para obtener una gran cantidad de runas. La madre de los dos dedos. Vale, la madre de los dos dedos. Y de los urge... Urga dedos. Era a su vez una hija respondeciente de la voluntad mayor y primera estrella fugaz que cayó sobre las estrellas... Me acabo de acordar. Vale. Me he quedado regular con el concepto. Eh... Yo antes he pillado... Una turbomano. Pero va a ser pequeño. No va a ser el gigante, no va a ser pequeño. No va a ser... O sea, va a ser chiquito. Como sea gigante, eh... Tenemos nuevo arco de personaje de no usar a Carmela durante un tiempo. Vale, ahora hacemos ese diálogo. Antes me permites esto. Nah, es una puta mier... ¿Qué hace? Es chiquita. Es chiquita. Pensaba que iba a ser descomunal. ¿Hace curas? Pues entonces igual sí que se negocia. Pero no, no, no. Carmela. Esto es como un... A verajes, dice. A ver... Esta woman... Esto se cierra después. ¿Tú eres gilipollas o qué? ¿Qué hace con el escudo? Me parece boba. Mira cómo te hago. Get bonkers. Get bonkers. Get bonkers. Cúrate, cúrate. ¿No te curas? Ok. A ver... El luna rani manda saludos. El luna rani manda saludos. Boba. Tienes una madre estupenda. Yo. Gracias. Ha vuelto este man. Ah, que me tengo que pegar con este pavo ahora. Madre de dedos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde ha salido mi puta movida de la oscuridad? ¿Puedes dejar de cagar mi hiela, bobo? Vaya guarrazo le pega a este pavo, ¿no? ¿Dónde está? Que sí, haz magia, bobo. Voy a aplicar un par de cosas de las magias. ¿Puedes dejar de parir? Si es tan amable. Te voy a matar solo a fuego al resto. Me apetece. Tremendo combate de abollados. ¿Pero cómo vas a ser mi madre, gilipollas? Si yo ya he nacido, ¿tú eres tonto o qué te pasa? ¿Cómo vas a ser mi madre? O sea, pero este tío está bollido. ¡Eh, que tiene un bastón! ¡Bastón materno! Yo soy una madre. Yo soy una madre. Yo he tenido a Carmela. Bastón materno. Sombrero de sumo sacerdote. Elegante. Túnica de sumo sacerdote. Guante de sumo sacerdote. Cenizas de sumo sacerdote. No son cenizas. A ver. Cazas del conde Jimmy. El sumo sacerdote. Son suaves y están bien confeccionados. El man sabe, ¿eh? La tela púrpura está decorada con borde de oro y lleva una gorguera enjollada que brilla como una flor humedecida por el rocío. Baby, you're... A puntada mayor y su abismo de las tinieblas aumentando la inteligencia del arcano del portador. Greater intellect. How much? ¿Dónde está esta puta mierda? Uno. ¿Pero tú eres gilipollas o qué pasa? Y me da uno de descubrimiento. ¿Qué coño es uno de descubrimiento? Este tío es tonto. ¿Me va a dar esa puta mierda? Me pongo un casco de abollado y soy Jesucristo. Sin habilidad. Bastante. Quince hizo... Tal. Eh... Lo lleva porque ansía de sus propios dedos de cola. Es una madre de dedos. Mejora la hechicería de dedos. La bola de cristal, aunque simboliza el microcosmos, no debería... No recibiría ninguna señal. Sin habilidad. Estaba de disminuida. O sea, es una puta mierda lo que me estás diciendo. ¿Escala bien, al menos esto? Escala arcano también. Ni también, entiendo arcano. Pero tú eres gilipollas. ¿Cuál era el diálogo que me he saltado? O sea, que tenía que hacer importante. Porque creo que no tengo nadie con quien hablar ya. Esto sigue funcionando igual. Y ahora miro el... Lo del recuerdo del pavo. No creo que se siente saltar, la verdad. Voy a ver qué es lo que hay aquí abajo ahora. Porque no creo que haya... O sea, puede seguir soplando la fresa del cipote ese. Y te pega un sitio donde no hay nadie. Tengo que pillar la costumbre en general. Cuando no sé qué hacer con algo. Pero sé que tengo una misión abierta de peña. Tepearme y destepearme de sitios varias veces. Para ver si la gente cambia. Porque aquí no sabía qué hacer. Y lo que tenía que hacer era volver al puto lugar. Y el pavo este se había pirado. Ya está. O sea, lo he hecho... Cuando he venido lo he hecho ya de forma natural. Ah. Es que no creo que me den ningún bastón mejor que el de Reynala. ¿Está muñeco como la otra? ¿He murió? Este es el cielo. No los veo. Vale. ¿Cuál es la... ¿Cuál es lo tal? Chat, qué opción era. Voy a por un cacho queso. Es lo que decidís que opción es la buena. No os he llamado el chat. He leído un comentario que era... Actreso barra baja dos puntos. Chat, qué opción era. Me he metido a... A transponer la cosa. Yo no soy persona que diga chat. Vale, soyis a vosotros. Y si lo digo es de forma post-irónica. Actreso barra baja dos puntos. Se dice aqueo bobo. Perdona, actreso. No volverá a ocurrir. Chat, ¿entonces qué hago, chat? ¿Cuál de las dos? Me suda la puta polla. Déjame leer las cosas del suelo, que eres gilipollas. Coño, que te estás muriendo. Observa, amante. No me ayudas. Ofencia de aprieto. Eh, unano. Gamers. Ya no te lo digo. Si quieres la cuesta, el amarillo. Si quieres su arma, el negro. Es que no sé. O sea, su arma creo que no la voy a utilizar. Bueno, no sé. Si todos sonanos y pitos y todo el rato. Todo, todo, todo. Aparece un personaje moderadamente... O sea, que tiene un 1% de rasgos femeninos que se muestran automáticamente. ¡Polla, chocho! ¡Polla, chocho! ¡Polla, chocho! Tío, por favor. Va a estallar. La de la gracia. La de la oscuridad, habéis dicho que daba el arma. No, la de la oscuridad, habéis dicho que daba la armadura. La armadura me suda la... No voy a cambiar esta armadura. Esta armadura está guapa. A ver, entonces. Pío la de gracia. O ya está. Si se ha jodido la mejor quest y o... arma o armadura de la historia, es culpa vuestra. Te jodes. ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No lo voy a usar. ¿Tú qué crees? ¿Que puedes ocupar el hueco de Carmela? Antes he dudado de si poner una puta mano o informe. Pero me da mucho la gracia porque casi me he movido en el instituto por mi apellido. ¿Te llamas Leija? ¿En serio? Ya me jodería. ¿Qué cojones...? O sea, ¿se supone que esto me ha empezado una quest o qué? Aquí no hay nadie. Felipe Cebarra, perdona. Habla con propiedad. El director de mi colegio... Era buena gente, pero teníamos una comedia... Teníamos una broma interna extraña. A mis oí os digo que era decir que se metía a Tipex por alguna razón y hacíamos como gestos de... Así. Él nunca lo llegó a entender. A mí a veces me decía Calle es el señor Calle. Cosa que me hacía bastante gracia. Vamos a marionetar. Pido perdón por utilizar palabras. Es mal interpretado mi interpretación de lo de se mete Tipex. No sé si Tipex en alguna región de este nuestro gran país se entiende como una... Es una forma de referirse al pito, pero no. Está hablando de Tipex. Cosa de corregir blanca. Como una goma de borrar, pero para bolígrafos. Corrector. Bueno, te imagino que eso es como el término genérico y Tipex es una marca, pero yo siempre lo he llamado Tipex. No sé muy bien de dónde cojones salió lo de se mete Tipex, pero lo he dicho. O sea, no sé. Era como broma interna recurrente durante muchos años. Vamos a bajarnos porque estoy ganado de tirar mal vacío. Tipex. 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 Hola, mi woman. Otra vez. Guiarán hasta las cenizas del espíritu De la espadachina de la noche Yolán Las cenizas del espíritu es lo que utilizo yo para invocar ¿No? Vamos a leer esto Restos cenicientos de los que aún habitan espíritus Usados para invocar el espíritu de la espadachina de la noche Yolán Espíritu de una espadachina iluminada por un iris de la gracia Blande una oscura espada que penetra En la guardia del enemigo Aunque no fuera por la estrella brillante que tanto había anhelado Se iluminó su noche Bastante grado de luz amenaza con borrar La noche por completo What? He entendido nada de esas palabras Yes Yolán y Ana Son muy amigas Has guiado Ana hasta las cenizas del espíritu de la espadachina de la noche de Yolán Son muy buenas amigas No, no quiero sacarla Que se lleven bien, que hagan sus cosas Creo que no hay ningún objeto veloso aquí más adelante Ah, bueno, sí, sí que lo hay, lo he pillado ya Y puedo devolverla si quiero Hay cosas en cementerio de iglesia Pero antes no había nada Ahora es diferente este puto lugar ¿Cómo se frotan los altrabuces de Chocho? ¿Qué cojones? Joder, espera A ver qué hay en cementerio Joder Joder Ah, pues sí que hay algo en el cementerio de la iglesia ¿Tú te crees que yo de normal voy a volver a este puto cementerio? Dedos estimados Basta ya, loco ¿Esto es un hechizo o es un...? ¡Echisería! Ah, bueno, es lo que ha hecho el otro pavo antes varias veces Contegen todo tipo de proyectiles Ya sean mágicos o físicos Si se carga, aumenta la potencia Los queridos dedos cuidan de su madre Otra vez es simplemente lo que la madre desea creer Olía a mierda, eso no te voy a engañar O sea, tenía cero puto rango Es un escudo, te lo puedes meter por el culo Yo solamente entiendo la agresión como conflicto O sea, como diálogo En primer lugar, ofréceme bastón En segundo lugar, voy a subirme al máximo A Jolín y Jolán Y vamos a ver qué sucede Fingers Escala a fe, pero tengo fe mierda todavía Lo puedo usar ya realmente, pero... Bastondo más allá Espérate, que son dos bastones No, pero vamos a ver, soy tonto Dedo observador What? Esto es un arma, es un arma Es un arma, puedo agredir a la gente con un dedo Acusatorio La cabeza de Metir Madre de dedo Que se usa como arma sin modificación Los guayabas que estaba pegando así para abajo Es esto Desde el centro de la huella digital La cual arruga la protuberancia Muy importante de la criatura Un pequeño ojo Si miras una verruga Observa con la vida perdida Es más allá Hablera única Postración resentida Violenta reverberación Ejecutada con la Protrusis... Es que estoy leyendo Protrusión delantera de un dedo El resentimiento aumenta al inclinarlo hasta que estalla de ira Continúa pulsando para que crezca aún más Yes Quiero esta puta costra Dicho esto Dame un segundo ¿Dónde estaba aquí? Cosa de... ¿Era aquí? ¿O era aquí abajo? Era aquí abajo, ¿no? Creo que era ahí abajo No sé Igual era más atrás Puede ser Aquí había un desto de duplicar No, igual era viva, ¿eh? No recuerdo que fuera en mitad de la bruma Donde había un... Un duplicator de estos Era mid-bruma Es que no me... No me suena Que fuera mid... Mid-bruma de mierda ¡Oh! Hello me to descender Por favor, gracias ¡Cago en Dios! Ha llegado finalmente el día en el que cambie de arma ¿Está esto pasando? ¿Is this real life? No creo, ¿no? Pero es que hubo un gran dedo Para bonquear a la gente A ver, aquí Eh... No llegó ni al coño Tremendo, loco Nos vemos ¿Me has dejado algo o no? Hola Que te mueras, loco Como venía diciendo La Finger Lady Efectivamente es así Ahora leo, ahora leo, ahora leo Ahora leo Espérate Que las voy a maxear ¿Puedo ir doble Finger? No creo, ¿no? Maxeado el Finger ¿Qué ofrece? Yo no creo que sea mejor que este bastón 373 de hechicería Esto requiere fe Bueno, ahora mismo puedo usarlo Pero a duras putas penas ¿Y el Finger dónde coño está? Es la pregunta Estarán las mazas o algo así Ahora quiere 20 de fuerza esto Me suda la puta polla Aparte pesa lo que no está escrito Espera un momento Espera un momento Eh Jolín Jolán Aquí están, ¿no? No, esto aquí es esta gente, tío Espíritu es una onciera nocturna Y una espada china O sea que este man se aprovechó de ellas Y las utilizaba para su beneficio Personal y no sé Vale, pregunta Si yo maxear estas mierdas Merece la pena usarlas Umbra las dos Va, toma un poco Lo está arriba No se va a la polla Pum Qué buen uso de mis recursos Sí, señor Pega muchísimo físico Pega una costra de magia Comparado con No puedo usarlo con lo que es ir relevante ahora Pero comparado con esto Eh Esto pega mucho más de magia Pero pega menos físico Que tampoco haga mucho Tú El tema importante es este 2,98 Es que pega 100 más Que entiendo que es por lo del O sea, porque esto es cala C Bebe Tengo una mierda O sea, esto es pura inteligencia Me podría rebuildear a medio C Y llevar más cosas de tal Me rebuildeo y uso esta basura Ha llegado el momento De Finger Lady No sé si quiero que llegue el momento Finger Lady ¿Hasta qué punto es Extremadamente homófobo Que plantee Empezar el arco de personaje Finger Lady Y me ponga La ceniza De las dos lesbianas Es lo más homófobo Que he hecho En toda mi historia En internet Porque es lo que O sea Ha sido de forma No consciente Pero es lo que estaba planteando No tengo Ah, no tengo almas Espera Es verdad, es verdad Es verdad No Spidemont Puedo hacerlo Si lo hubiera hecho el mes pasado Teníamos un problema Pero siendo este mes Se puede hacer ¿Loco? A ver Necesito Espérate, espérate Me voy a rebuildear entero Vamos A ver Un momento Primer lugar Estado Que alguien haga una captura De esta situación actual Bueno, me voy a quitar La runa esta Espérate Esto fuera Esto es como estoy ahora Voy a hacer un Un captura Puedo Re-rebuildearme Y volver a este estado anterior Si quiero No sé si quiero Pero ha llegado el momento Finalmente De hacer un Respect Seguirá el cadáver De mi colega Tío, el hombre No data Está muerto Tengo la homofobia Paz Tremendo La cosa es Esto escala Esto escala Más a fuerza Que otra cosa A ver Bueno, voy a tener que cambiarme al maduro Un poco Espérate ¿Cuál es la que pillaba antes? La de Blythe Estaba guapa Carga media Tremendo Na Renacer Yes Vale A ver Si yo me pongo 60 y 60 De esto ¿Qué me queda Para lo demás? A ver 60 de vigor Para las armas ¿Tenéis alguno abierto Lo que son estas dos? ¿Podéis mirarlo? ¿Cuánto necesito de fe O sea, de destreza Y de fuerza Para usarlas? Vale No me da Vamos a poner esto 50-50 Me jode bajarme La inteligencia Con lo que me ha costado Subir la inteligencia Hasta ahí Forza necesitaba 20 Creo Para llevar el palo este Destreza nada Puedo ir con esto así Y lo demás Seguir subiéndome Intelecto Y fe ¿Tiene sentido esto? Va a ser lamentable Llevo todo el juego Con solamente inteligencia Como un puto abollado Pero mirad Mirad si requieren Es que no sé si requieren Destreza Alguno de los dos El bastón O el palo O los dedos Me quiero subir Me voy a seguir subiendo Inteligencia Y ya está Ya las lunas Cuando suba más inteligencia Me las volveré a poner No tiene más Tiene sentido esto Requiero Requiero destreza O no Man Tenía que haberlo Mira Espérate A ver 60, 35, 35, 20 Y luego lo demás Para abajo Yes No me respondéis No me respondéis a mi cosa Cállate en la puta boca Cerda Perdón Eh Sí Solamente requiere fuerza Y tal No requiere nada más Bueno 8 de destreza Que me suda la polla Para adelante Yes Yes Como venía diciendo 60, 35, 35 20 No Esto está bien Donde está He usado una nueva Carmelo Loco ¿A quién le puedo partir La madre con esto? ¿Tenía que hacer algo más aquí O esto ya está hecho? Ya los hechizos Ahora igual cambian Las cosas que puedo hacer o no Coño de la Va a ser turbo lento esto Me va a costar acostumbrarme A esta mierda Que flipas A ver Hechizos De todas formas ¿Cuánto daño tenía? Tenía 373 con el bastón Ahora estoy Ahora que tengo la fe subida 373 Sigue pegando bastante Menos que el otro Es considerablemente peor Voy a pegar mucho menos que antes En general O sea Todo esto es peor que antes La parte buena Lesbianas No sé si es mejor eso Pero la verdad Porque Carmela Era la puta polla De tener estas women Y tampoco hace falta Que me rebuildeara Para llevar a estas women Pero bueno Entonces Es el único cambio relevante Que ahora tengo dos summons En vez de uno Magias Esto no puedo usarlo ¿Qué magias tengo? Que escalen a fe Magma El Lefao este Esto igual pega más que antes Porque también es magma En vez del dardo Me pongo este Esto es una costra Esto requiere arcano Me suena la polla Esta mierda No quiero usarla Esto es puto lento Tengo bastante menos destreza Que antes Mis castillos van a ser más lentos Eso es verdad También no llevo el Me he quitado esto Aumenta la ¿Qué cojones me estás contando? Esto es tocho ¿No? Un rayo Fuego No sé qué Mal Todo lo que no sea físico Esto es Cristo No puedo llevarlo por peso Pero vamos Cualquier talismán Me va a subir el peso demasiado Tío No puedo llevar ningún talismán Salvo que sea de los de reducir peso En serio Estoy justo en el límite de peso Con esto que llevo Cago en Dios Vamos toma Permíteme llevar 50.000 cosas más Para no llevar nada Tremendo Ya pero no tengo magia La única magia que tengo de dedos Es la de No la que bufaba magia de dedos Era la del otro Era la de La del pavo Esta es la de O sea esta es la de Craftear el El boss Cateizador para lanzar tantos chisteres ¡Eh! 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 Cateizador para lanzar tantos chisteres Como encantamentos ¡Encantamentos! Encantamentos 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 Callarse la puta boca Puedo hacer encantamentos Lo he dicho esto antes Lo llevo diciendo esto días Tú que quería una cosa Que sirviera para las dos cosas Encantamentos tú Man Quita, 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 quita Se acabó Rebuild desde cero de verdad A ver Buah, pero tú flipas La mierda Los de dragones Van a requerir Eh... Cosa de arcano Seguro Buah, pero ¿Qué hago yo ahora con esto tú? Vale, sigo usando El mazo Imagino que me da igual Porque tengo la maza Ahora mismo yo Que hace lo mismo Sigo usando esto Como cosa de pegarme genérica Tú que tengo Tengo demasiadas cosas Para elegir ahora, eh Tengo demasiadas opciones Me está dando ansiedad esto Tengo Tengo demasiadas Putas opciones El escupitajo básico De mesmer Este Esto es de mesmer Pero esto lo tengo Desde el volcán, ¿no? Esto lo tengo Hace mil años Yo creo Lo bueno Tengo cosas de curarme Que antes no tenía cosas de curarme Aumenta el ataque Y defensa propios Y de los aliados Interesante Arbolito Bueno, árbol aureo El último No, pero no te pongas el primero Árbol aureo Lo tengo que meter Tú y me falta Tengo que mirar cuál me falta Ahora que tengo tantas opciones Tengo que meterme más Más spells Cura continuamente A los aliados De la zona Arbol aureo pequeño Ah, pues esto no puedo usarlo Tú puedes usar los de los estos La virgen Lleva serpentina enroscada Ahí es fuego de... Tiempo Este me falta poco para usarlo Espérate Si me pongo el talismán este Me ha quedado de peso también El de la fe Loco Una vez más han vuelto Las ropas de Blade O sea, de Radan A ver Tengo que hablar con la tortuga Hay todavía más opciones Si mi problema ahora mismo Es que tengo demasiadas opciones Tengo que darle más cosas A este pavo todavía Me va a dar algo loco Ya no Los encantamientos Estaba sudando todos los encantamientos De los bosses Porque no podía hacer encantamientos Pero ahora puedo usarlos Me muero O sea Me muero Me va a dar puto algo No Enseñadlo Vale, esto me sube a la polla Tengo cero Lo que no tengo son runas Tú, que además me tengo que subir al este Invoca un rayo que se propaga Tras el impacto Apuñado una lanza De rayo rojo Desde las alturas Esto lo tengo que usar Esto es un... No sé, hay que decir Esto es del dragón tocho Ese último Hay un rayo desde las alturas Esto imagino que es lo mismo Pero es más tocho Esto es el sol Paso de luna a sol De una directamente Man Pero qué está pasando Esto es el mechero, ¿no? Que da todo el asco A ver Al menos tengo que tener Una gran bola En mi... En mi arsenal Eso no es negociable Si no tenemos la luna Tenemos el sol Me tengo que mirar Lo de las alturas Porque me va a dar algo De las opciones que tengo Ahora mismo No hay uno que sea como híbrido Es que lo más híbrido Es esto Pero tampoco he pegado Una puta mierda O sea, está bien Pero pega más si fallas Es el problema que tiene Si le das de hielo Pega una mierda ¿Sabes? Pero bueno, se pone Ya, ya, que tengo que mirar las almas Pero no tengo almas ahora mismo Me tengo que pegar con alguien Eso como hechizo a base Seguido de Me muero O sea, me estoy muriendo ¿Esto qué coño es? Escala híbrido Me gusta ¿Lo de las mantises? Vale, esto está guapo Me gusta Casteo turbolento Pero me gusta Que sí, sí Lo de los dragones Imagino que van con arcano Entonces no voy a poder usarlos Seguramente Vamos a meter ya Un sol Porque esto hace falta O sea, si no hay luna Hay sol No es negociable Tengo que llegar a tener Sol y luna Las dos cosas O sea, desde aquí A subir inteligencia Como una bollada Hasta poder usar la luna Eh Solo cuesta un Ah, no Dos es por otro Vale Son dos diferentes Son dos diferentes Vale ¿Cuál es mejor? Ah, no Esto es un cometa Tocho Coño Ok Vale Es que no sé Que tengo de uñas y dedos O sea, no sé si tengo hechizos De esos Vale Suficientes cosas de fuego Los demás De cosas de no fuego De no oscuridad Estos son bufos Invoca un círculo De llamas Negras Alrededor del lanzador Ahora se le debe De llamas negras ¿Estos son de los De los clérigos? Espérate Esto me cojo Un poco una puta mierda Muy lento No me gusta El agujero negro Estaba guapo Pero no sé Hasta que punto Lo voy a poder utilizar Solo tengo esto De dedos Que es un escudo Es una mierda Esto me da igual Es como un Sabes Para bloquear cosas Me da un poco Pero del rey Es que no tengo pasta Para comprar nada Me tengo que pegar con gente Antes de comprar nada No me gusta ese Esto está guay Estos están bien Pero tampoco me fascinan Los he probado ya Vamos Esto era curioso Y escala híbrido Que eso me gusta Quiero uno de curación Estrellas fugaces Doradas Que caen sobre el área Esto es lo del puto boss final Desde cuando tengo esto Pega en cero Pega en cero Vaya puta mierda Ah, se ha muerto Lo bueno es que dura Siete años Pero ¿Tú qué haces, man? Espera, tengo que hacer una cosa ¿Dónde está lo de Moj, tío? Está feo esto Pero vamos a hacer una cosa Necesito almas Para comprar Putos hechizos No, no, no Es lo que hay Es lo que hay Vosotros habéis querido Que me respequé Es lo que hay Si yo hago así Así atrapno ¿Dónde está el punto? Esto me ha apuntado algo Es que pega más Si fallas, tío Es la mierda De este chico Pega un huevo Si fallas Si me acostumbro A usarlo sin apuntar Como una boya O sea, yo hago así Sobre mí mismo Y que venga esta gente A por mí ¿Sabes? Pita, coño Me muero Es un puto desastre Porque si le apunto A alguien No explota Que pega bien Pero no explota ¿Sabes? Es raro Sentimientos enfrentados Respecto a esto Esto no me gusta Es una mierda Vaya puta Costra Me hago uno de esos Ah, no Me habéis dicho Que me compre El de la tortuga El del... Nada, voy a probarlo El de una lanza Solo Como cosa Igual Una lanza De rayos Tú, me tengo que mirar Donde están las... O sea, quiero un espacio Más de magias Ahora que tengo Para meter 50 cosas Necesito más espacios De magias No es negociable El de una lanza Solo What the fuck ¿Quién es este sonado? De mierda Gilipollas Tú eres tonto Pavo Oye, basta ya de lanzar mierda Loco No lo tumbo Ay, de verdad Me puedo curar, por favor No ¿Me puedes dejar tranquilo? ¡Bobo! No sé qué hace ninguna de mis magias Es rarísimo pegarse con esto Espérate Pero si pierdo las almas No voy a ir a por las almas Si pierdo las almas Pues ya está Sigue siendo de noche, ¿no? Sí No ¿Es de noche o es de día? ¿Qué cojones está pasando? Hay mucha luz Pero igual es porque está en llamas Esto Está la tortura Me cago en Dios Hola, ¿qué tal? A ver ¿Esto qué coño era? Es que esto es la polla, tío Pero tienes que fallar Es el puto problema Me suena la polla Quiero verlas Esto era una costra ¿Esto requiere dos o uno? Uno Vale Pues no puse a esto fast, ¿no? A ver Practicamos el coito Oh, wow No sé si no voy a estar contento En el cambio de este Es que estoy tan acostumbrado Llevo tantas horas jugando De una forma que me resulta raro ¿Dónde está este gilipollas? Que quiero pegarme con él ¿Tiene que ser más de noche o qué? Esto va a ser más agradable Supongo usarlo O sea, entiendo que va a ser como Si mirar al arco o algo así Vale Vale, esto es agradable ¿Puede aparecer este gilipollas? Vale Hola Te voy a pegar una guayaba En todo el puto rostro, man El sol, pa' ti Porque tú eres mi sol Tú eres mi luna Cómo brillan las cosas Vete calles Vale, lo del láser O sea, el rayo este Puede ser como mi cosa de spam actual No me desagrada Del todo Me tengo que respequear las cosas Espérate A ver O sea, que sea cómodo Necesito un hechizo mágico Que sea cómodo Entonces, si empezamos con esto Luego tengo Es que esto es infumable Voy a poner esto O sea, esto está muy bien Si pegara de forma consistente De la forma que quiero que pegue Que no lo hace ¿Qué quería usar? Esto me gustaba Por el hecho de que escalen A fe y a inteligencia Estas mierdas Es un poco una costa Supongo que ahora va a pegar Mucho más que antes Tengo que quitarme esto Y tener una luna ¿Y qué cojones llevaba? Que no era esto Tú, quiero algo de curación Lo de los tres Espérate Anillo de luz en capas Dispago un anillo de luz dorada En capas Que implique daño continuado Este me gusta Porque pega en área En vez de esto Ya que tengo la opción De tener curaciones La mayor bendición ¿De pura full esto o qué? Buah, es que me podía poner full Buffos Tú, que no hago nada de buffos Nunca Espérate Espérate A ver Si o si requiero Luna y sol Aunque no puedo usar la luna Me la voy a poner ya Por tener como conciencia De las cosas que me suda la polla Me suda tres cojones Cállate la boca Sol y luna Magia de usar Genérica Que es lo del rayo Que está guapo Cosa de curar Cosa de buffar Y luego Esto que es triple efecto Esta mierda Me la suda Es que también Tengo que mirar las de los bosses Es que me va a dar algo Loco Que son demasiadas putas cosas Y vomitado No quiero ser vomitado Pum Curación Pum Buffo Pero es que si uso esto Debería usar el mímico Que sé que va Que va a hacer casteos De estos El mímico va a estar Mucho más guapo Con estas mierdas Y si paso De las lesbianas Está feo Pero El mímico va a molar Mucho más Con estas mierdas Serpiente de fuego A ver que tal No he hecho mierdas Ah es esta costra Esto no está mal Es spameable El rango Hola Carece de rango Puede ser Puede ser hechizo genérico Este y el rayo Venga va Vamos con esto Por culo Gracias por ver el video